Bueno ya estamos en el río Felivia, parece que aquí la señal puede coger para hacer el directo que se ha prometido por crítica y pensamiento ambiental. Vamos a mirar, a ver, a probar si hay señal. Ya se hizo la grabación del río Pichindé, ahorita estamos en el río Felivia, con esta expedición de la memoria de nuestro río, 10 ríos en la ciudad de Cali, incluyendo el Jamundí, el Pichindé que ya grabamos y este que es el Felivia. Hoy es martes 10 de junio de 2022, crítica y pensamiento ambiental, acá en la ciudad de Santiago de Cali. Vamos a salir en directo, si es que permite la señal, por eso pedimos disculpas por no haber hecho el directo desde Pichindé, río Pichindé. Ahí el Dr. Palau está probando, el Dr. Zúñiga también está probando. ¿Sí coge? Un saludo, el Dr. Zúñiga también está probando. ¿Qué es lo que está pasando por nosotros? ¿Qué es lo que está pasando por nosotros? No me lo he dicho, no me lo he dicho. Así es, ya creo que ustedes observen, aquí es compañero, David Gómez y Luisa Herzegovina, que es el director de la Máquina. El doctor Palado está probando la señal. en este programa de crítica y pensamiento ambiental por los 10 ríos de la ciudad de Cali aquí nace el río Cali si nace el río Cali entonces el río Felivia es un río un río de la ciudad de Cali y aquí lo tributa si lo ves en Youtube si lo ves en Youtube y este programa de crítica y pensamiento ambiental preparándonos para este en vivo este Facebook Live con los doctores Zúñiga y Palau